Las cosas no son fáciles, las cosas no deben ser fáciles. De aquí te lanzo este mensaje, porque muchos podrán decir, no, tiene que irse cada semana alguien o cada día tendrá que eliminarse y ya, porque así tiene que ser. Depende. ¿Y sabes de qué depende? Depende porque yo no quiero que las cosas sean sencillas, porque yo no quiero que las cosas sean fáciles para ninguno de ellos. Pero uno de los dos se va. ¿Puede ser Martín, el tiburón o la china? Sí, lo sabes. Uno de los dos abandona el programa. ¿Quién se va? Hoy no lo decides tú. ¿O quisieras decidirlo tú? ¿Quisieras decidirlo tú? Pues hoy se va, o el tiburón o la china. Abandona calle 7. Hoy se van de este programa. ¿Podrían ser los dos? No lo creo. Es uno de ellos. Después de una gran competencia, después de dejarlo todo en este terreno, en este campo de batalla, hoy abandona... ¿La china o el tiburón? ¿El tiburón o la china? ¿Quién abandona calle 7? Esta noche es... ¡Tina Muñoz! ¡La china muñoz! ¡Abandona calle 7!